Si tú piensas que tu cliente, porque le estás poniendo la mejor tecnología, no te va a llamar, hay un error. El cliente tiene muchas dudas. Si tú eres profesional de las cámaras de vigilancia, de las alarmas y de los sistemas electrónicos, esto lo estás tocando cada día. Tú estás tocando ese tipo de incidencias. Entonces, ves cómo está el producto, qué es lo que tiene bueno, qué es lo que tiene malo, por qué puede fallar, y qué fue, o cuáles son los problemas y las posibles soluciones. Entonces, pensar que tu cliente no te va a llamar es error número uno. Él te va a llamar, te va a llamar siempre, y sobre todo cuando acabas de instalar, te va a llamar bastantes veces. Aquí es cuando tú, por ejemplo, en el tema de las instalaciones, tendrías que valorar y ponderar cómo vas a tramitar eso, porque él requiere ese servicio. Se le llama contrato de mantenimiento, se le llama reparación, se le llama asistencia. En definitiva, es servicio. Tú cuando tienes un producto al cual, por ejemplo, son de usar, muy sencillo. Hablamos, por ejemplo, de una cafetera. Enciendes, pones el café, y mientras el año de trabajo funcione, ya está. Porque no tiene mucha ciencia. Pero las cámaras de vigilancia, las alarmas, todos los sistemas electrónicos de protección para un edificio, no son tan sencillos de llevar. Hay veces que el mismo usuario tiene una manipulación errónea. A veces la cámara puede sacar una alarma que no está programada, y el cliente por desesperación va y la desconecta. Desconecta en ese proceso. Hay una falla y el cliente necesita servicio. Necesita servicio. Entonces, también está un problema técnico, ¿no? Tú le vas a ofrecer ese servicio bajado en qué. Te repito, si tú piensas que tu cliente no te va a llamar, es error número uno. Si piensas que él llamándote, si no tienes un plan preestablecido para poder darle asistencia, también es el error número dos. Un contrato de mantenimiento para que les den servicio a las cámaras de videovigilancia, a las alarmas y a todos los sistemas que estás instalando, es básico. Es muy importante. De hecho, por ejemplo, aquí en la página web de Smart Home House, si te vas en el apartado de soporte, yo les he dejado un formulario en Word, donde lo puedes descargar y ponerle tus datos para que tú ya, desde el día uno que conoces al cliente, terminando la instalación, le puedas ofertar un contrato de mantenimiento. Y ahora nos ponemos de acuerdo en cuánto cuesta y cómo lo van a pagar. Pero sobre todo entendemos un poquito primero la primera parte. El cliente te va a estar llamando, las incidencias ocurrirán porque existen algunas cosas que son de configuración, otras cosas son de software, otras cosas son de averías y unas cosas más son de garantía. Por lo tanto, el cliente, ten por seguro que te va a llamar. Tienes que afrontar todo ese tipo de asistencia para darle una buena cara al cliente. Te tienes que ver organizado, pues. Te tienes que sentir o tienes que darle la impresión al cliente de conforme tú ya estás bien organizado. Entonces, hacer un contrato de mantenimiento desde el primer día te va a permitir organizarte y te va a permitir explicarle en qué entran los conceptos de reparación, avería o asistencia. Para que en cada momento, si él te ve como una empresa organizada, también puedas proyectarle, por ejemplo, limitarle, ¿no? Que no te llame el domingo a la noche porque estás durmiendo. O que esto es un trabajo de horas, hombre, en el cual hacer un desplazamiento hasta la casa del cliente, darle asistencia, tiene un coste. Y de alguna forma, tanto tú que le quieres dar garantía, él tiene que estar contento y las incidencias se tienen que resolver. Hay que organizar un programa, ¿no? Entre el mantenimiento y la responsabilidad que llevas tú como instalador cuando has hecho y has ejecutado la obra. En segundo lugar, también importante durante la vida del producto, si tú organizas bien este tipo de servicio con el cliente, primero, ventajas, va a llamarte para hacer trabajos secundarios, seguramente te va a llamar para hacer ampliaciones, seguramente te va a recomendar con sus familiares o amigos para que le puedas dar servicio a terceros. Y además, en todo momento, no quiere decir que lo hagas gratis. Si tú le cobras en cada una de estas opciones, porque estás dando servicio, él va a ver que de forma organizada cuentan contigo. Funciona de la misma forma como cuando pides comida. Ya sabes que va a llegar, que va a llegar calientita, que va a llegar cuando tienes hambre, no en otro momento. El video se puede extender y se puede extender de muchísimas formas. Hoy les quiero dar el preámbulo. Vamos a entrar en el siguiente sobre en qué consiste los mantenimientos predi... Las reparaciones antes de que ocurran. El mantenimiento predictivo se llama. ¿Cómo le dicen? Predictivo. ¿No? Bueno, antes de que ocurran las reparaciones y antes de que ocurran los problemas y durante la vida del producto para que le puedas dar la asistencia a tu cliente. Mantenimiento predictivo y mantenimiento correctivo. Suenan muy bonitas esas palabras, pero en la práctica es tu cliente te llama y tienes que darle servicio y tienes que haberle advertido que eso tiene un coste y si ese coste se organiza bien entre los dos, se puede dar a entender. Antes de terminar esta introducción, en el aspecto de las cámaras de videovigilancia, por lo menos en Europa, recuerden técnicos que tenemos una responsabilidad civil con el cliente. Más aparte también en las alarmas. Eso significa, por ejemplo, que cuando tú instalas un sistema de videovigilancia, le haces un formulario de mantenimiento, más aparte le explicas cuáles son los alcances que puede tener el día que le llamen a la policía para que tú entregues las grabaciones, el día que verifiquen que la custodia de los ficheros están dados de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos o a la que le toquen la Comunidad Europea, o el día que ocurra alguna avería de tipo en el que su señoría ordena que vayan a personarse para sacar las grabaciones o se vea que el lugar donde se instalaron cumplen las normas para no tener invasión de privacidad de los vecinos o por ejemplo, cuando se están colocando y se pueden sentir vulnerables personas como filmación de niños, espacios públicos o zonas privadas de trabajadores. En todo ese tipo de situaciones, recuerden que tenemos una responsabilidad civil y esa responsabilidad civil requiere un seguro, además requiere que lo hagas de forma profesional y eso está bien que lo expliques en tu contrato de mantenimiento. ¿Son obligatorios los contratos de mantenimiento o no? ¿Se saben vender y son fáciles de explicarlos? No, es la parte más complicada. La parte que sí te puedo asegurar es que si tú como empresario de sistemas de videovigilancia, alarmas y en este sector te quieres mantener bien, si sabes vender los contratos de mantenimiento, ten en cuenta que te vas a mantener bien como empresario. Si esto no lo llevas bien, lamento decirte que puede ser la ruina o el quiebre de tu empresa. El mercado puede variar, dar un giro de tecnología, a ti de repente se te olvidó actualizarte y por alguna razón no funciona más y tienes que dar este servicio y si no lo habías dado y planificado, tu empresa va a quebrar. Por lo tanto, te digo, no es un video para hacerlo y tratarlo así nada más rápido en un Blizz Plus, en cinco minutos de video. Espero que podamos charlarlo. Escríbeme en los comentarios cuáles son las preguntas para cómo es que estás haciendo posible tu planteamiento para el sistema de mantenimiento. Si tienes alguna duda, intentaré respondértela de la mejor manera. Mi nombre es Alejandro, hasta nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.